Te muevo en mi verso, confieso mi tormento La injusto bella tengo, un pene por el efe El tamarón va a ser, tal vez no me merezco Amo esa casa tengo, mamón para el cañón Tan solo tu perfume, me llega pa'l viento Tan solo tu perfume, me llega pa'l vengo Tal vez lejos de mi, en otro brazajero Dejara el consuelo, un sembario en mi Vamos pa'l cañón, pregunto yo los vientos Porque a pesar del tiempo, la joya ojano Se con asullo, este destino incierto La injusto bella tengo, preyunce mojano Oh, 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 oh Vamos pa'l vengo en el cuco de allara Nato pa'l vengo a ningo de ser A eja ese mora y cunyara Muy mi, ba'l vengo a cuco de hoy Aje de cada cama, peco de pe Aje de cada cama, peco de pe Aje de cada cama, peco de pe Aco de cada cama, pego de pe Pa'l vengo en tirito de mi Música 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 Añando pa'l manaje mi reino Se vengo a dar un mar de este Amo y un pata, un cuarto caña Aico perdido, aguiriré Música Música Oja, ora, cuce, yo juro Se a obertero solo pa' acuerre Que iba a ir a sembrar Y mi hijo se causa Peisa hoy coja el Abaimo, ata peisa ña ña Se va y este peo nace la hue Nacerá el ruidín que se le llama Ay, como peisa mamón, bebé Música Ocorre en el día, ocorre en meses, sabe y los años Pero coja y coja Se le jesco a banda Espamo, ay Buspe se y no miro Oye, deja un re Oya, poco ensalá Y ese muendo que ama Oya, pura y te y coja Y no pensá Música 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 Ya sé, llegó a ser pobre pero despedida Hace pura hate, a emitir en la nave y más Hace pura hate, a emitir en la nave y más Hace pura hate, a emitir en la nave y más Hace pura hate, a emitir en la nave y más Hace pura hate, a emitir en la nave y más Hace pura hate, a emitir en la nave y más Hace pura hate, a emitir en la nave y más Hace pura hate, a emitir en la nave y más Hace pura hate, a emitir en la nave y más Hace pura hate, a emitir en la nave y más ¡Gracias! 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 Yo he coité, ven, acéptate a otro lado, otro bebé a mi letrabo, no vale en tristecer. Algo hacia allá, güey, este valle es floreciente, algo es colla para siempre, la lluvia y la buena ser. Algo hacia allá. 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 Paisa, hueco, talla, llédeca 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 Amor, de repente no no vueles con ni la vacación Me quedo en el muero, ay, yo te ve mi reina, amor Añe en ella, verón, yo ni ven, niña de año, moco No jale completo ni la tope, estoy diciendo, abuelo el coño Proja y juven, se le un bajadí en promández, cosas más Se ha quedado en el huero, ay, yo te ve mi reina, ay, yo te ve mi reina Me acaré, juquí, goremos a la ambía, me acaré Pero a mí, a mí, se supone, ay, yo te ve mi reina Se ha de la escuela, por lo hay, yo lo llego por la vene La manteja, mi, ay, yo con la ato, coacete Se enamor de arruinita, purea, ay, me deja, este Se ha de repente, peixante, bohijo y cobala Ay, yo sé, por favor, ay, me bañone, me Ay, yo sé, por favor, ay, yo te ve mi reina Y yo te ve mi reina, ay, yo te ve mi reina Ay, yo te ve mi reina, ay, yo te ve mi reina Afeinte, seto, y se aves, ay, mi taru, su, asuma Nerenda, peña, oma, ay, pape, cuña, taí Más bandada, para mí, de más de ajá, ay, yo te ve Afeke, yú, que me rieva, peja, jupí, camusí Ay, yo sé el cual, dañé su nere me harí La pura y señé agüita, que ya me demora Ay, caray, se embaracá, da pura, que hay más y te ven A la suda y canto y jare, se ni de lo veracá Mundo y coce a casa, pues la tenda lluvia y no Cuyay, guá, bó, o, no, y rey, o, mo, e, jajuá O, y cu, o, ta, y, mando, á, jate, y, debe, u, pe, pe Da, y por, y, ve, y, ma, co, a, be, a, que, ñandela, y, jú, á Música Añete picore jota momer, bien gazipe aiko jagua sañon mi A tu frigo iba iba a burra, marre media y gilare jota se gui Música Se ve a veces yo cuya se ve iba, de ere boli jota mantemajá Música 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 Gracias por ver el video.